Y a continuación vamos a comenzar con la sección Yo seré tu académico. En esta oportunidad conversaremos con el académico Cristian Guzmán de la carrera de Ingeniería Comercial. ¿Cómo estás Cristian? Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Saludos a todos mis futuros estudiantes. Así es, tenemos una gran afluencia de públicos en esta oportunidad. Sabemos que a muchos les interesa la carrera de Ingeniería Comercial. Y vamos a comenzar, cierto, a realizar algunas consultas que yo tengo preparadas para ti Cristian y luego vamos a dar paso a las preguntas del público. ¿Te parece? Sí, ningún problema. Estamos aquí. Antes de eso quisiera recordarle a los chicos que las preguntas que vayan dirigidas a Cristian me las hagan llegar a mi chat a través de esta plataforma Zoom. Ya yo las voy leyendo y las vamos a ir conversando con Cristian. Bueno, vamos a comenzar. Cuéntame, Cristian, ¿cuánto tiempo llevas en la UCSC y en qué área te desempeñas? Queremos conocer un poco más de tu experiencia académica. Yo llevo trabajando 15 años en la universidad, principalmente dictando clases de Economía. Soy académico del Departamento de Economía, pero hoy día ya estoy casi especializado en Microeconomía. Yo dicto los cursos de Análisis del Entorno Micro 1 y Micro 2, que son dos cursos de Microeconomía que están ubicados en el segundo año de la carrera. Y a veces dicto el curso de Introducción a la Economía, que es un curso que está ubicado en el segundo semestre de la carrera. Pero principalmente yo los acompaño en el segundo año, el primer y segundo semestre. Y hoy día también, además de ser académico, soy el coordinador de posgrado de Educación Continua de la Facultad y estoy a cargo de todas las actividades de posgrado que tiene la Facultad. Cristian, ¿tú eres exalumno igual de la Universidad? Así es, soy exalumno de la gloriosa carrera de Ingeniería Comercial. Entré a estudiar el año 2000, sí, el 2000 creo, y terminé el año 2005. Comencé mi carrera académica antes, en el tercer año empecé a ser ayudantía. Y ahí ya empezó a gustarme el área académica y tomé la decisión de quedarme trabajando en la universidad y hacer carrera académica como lo que estoy haciendo ahora. Cristian, y cuéntame en breves palabras, ¿qué es lo que te llamaba la atención de la carrera de Ingeniería Comercial? ¿Por qué elegiste esta carrera para tu futuro y por qué la usaste? Yo elegí Ingeniería Comercial porque mezclaba, yo creo que era la mejor mezcla que hay entre matemática y lectura. A mí me gustaban mucho los números cuando estaba en el colegio, pero no me llamaba la atención esto en alguna ingeniería, sino que quería algo más social, entonces para mí Ingeniería Comercial era lo mejor. Y potencialmente porque lo que uno espera es trabajar en una empresa, en algún área en particular, dentro de una empresa o algo asociado a los negocios. Hoy día, yo lo que más veo también a mis alumnos, que eso yo se los valoro mucho, y dentro de lo que puedo los incentivos, hoy día veo muchos de mis estudiantes también motivados para tener su propia empresa, y eso yo creo que es muy importante porque de alguna u otra manera los lleva a tomar riesgos propios, y a creerse mucho más al cuento de mi generación, porque en mi generación probablemente todos esperábamos salir y trabajar en una empresa, hoy día yo creo que las motivaciones son distintas. Y lo otro interesante, bueno, después cuando ya estaba en la carrera, es que te abre la mente hacia muchas áreas, cuando yo entré en particular a estudiar, uno miraba todas las áreas de una empresa, e iba buscando en qué área te podía desenvolver, y eso lo desarrollabas en la práctica, pero hoy día ustedes pueden hacer eso mucho antes, y con muchos temas distintos, hoy día el emprendimiento y la innovación ya son parte de la carrera, y eso es muy importante porque los motivos tienen que tomar quizás otras decisiones cuando salen, pero también hoy día la característica que tiene el plan de estudios, que como pueden hacer una práctica, o sea, deben hacer una práctica temprana en tercer año, eso ya también ya les va abriendo la mente de por qué áreas moverse o por qué áreas no moverse. ¿Por qué elegí la Católica? En particular porque en ese tiempo yo conocí una persona que estudiaba en la Universidad Católica, y jugaba a vóleo, y quería seguir jugando a vóleo a nivel universitario, pero también porque empecé a conocer personas de la universidad, y lo que más rescaté fue su cercanía, su trato personal, y la apertura que había mucho siempre a escuchar, a atender, a resolver dudas, creo que eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención, cuando empecé a conocer la universidad, y lógicamente me encantó cuando estaba en la universidad, y me sigue gustando hoy día a pesar del crecimiento que hemos tenido. Cristian, y de la mano con esa misma pregunta que te hice, ¿cierto?, y la respuesta que tú me diste, en breves palabras, ¿qué crees que los chicos debieran elegir la carrera de Ingeniería Comercial en nuestra universidad? En resumen. Bueno, yo creo que tienen que elegir Ingeniería Comercial porque hemos hecho un trabajo importante en los últimos 20 años, ya tenemos 28 años, pero creo que es mucho un trabajo importante de posicionarnos en la región, somos una carrera innovadora, nuestro plan de estudio fue renovado hace, si no recuerdo, ya 10 años, y estamos en el proceso de volver a renovarlo. Tenemos una buena mezcla de conocimiento teórico, conocimiento práctico, con un staff de profesores importante, ya asociado a la facultad, más de 20 profesores que hacen docencia, pero también la otra parte del plan de estudio lo hacen profesores que vienen desde el mundo laboral, y eso les entrega una visión importante. A pesar de tener un edificio pequeño que se puede ver, somos muy cercanos, hemos crecido bastante y vamos a seguir creciendo, el próximo año vamos a tener muchas más sorpresas como facultad, pero nunca hemos dejado al lado la cercanía, a pesar de hoy día ya tener 3 carreras, 2 magísteres, 10 diplomados, siempre compartimos en el edificio, los profesores están siempre disponibles para escucharlos, independiente de nuestra carga de trabajo, estamos siempre cercanos, y entre ustedes también se ha generado un ambiente importante de compañerismo entre las 3 carreras, y sobre todo en Ingeniería Comercial entre los alumnos de todos los años, así que los incentivos y los motivos de estar con nosotros se van a encontrar que somos una familia, seguimos estando siempre cerca de ustedes y tratando de, a pesar de que nuestro enfoque principal es entregarle conocimiento y formarlos para el desarrollo profesional, lo que más nos interesa es que se sientan bien, y ser un aporte, un pequeño aporte profesional, y sobre todo para el desarrollo de sus familias más adelante. Cristian, ahora vamos a pasar a la parte más importante, que son las preguntas de nuestro público asistente, de los interesados en la carrera de Ingeniería Comercial. Paso a leer algunas preguntas que me han llegado al chat. La primera de ellas es, ¿qué tan amplio es el campo laboral inicial? Super, o sea, dentro puedes, en términos de empresa puedes trabajar en bancos, puedes trabajar en consultoras, puedes trabajar en el retail, puedes trabajar en empresas portuarias, hemos tenido alumnos, puedes trabajar en empresas exportadoras. Hace el año pasado, si no recuerdo, tuve, leí la práctica a una niña que estaba trabajando en recursos humanos en un call center, aquí en Concepción. Eso desde el punto de vista de empresa, y lógicamente después del punto de vista de emprendimiento, eso abre mucho más, porque cada uno de ustedes puede desarrollar la idea que quiera. Yo me recuerdo de una alumna que tuvo un emprendimiento turismo años atrás, empezó a trabajar en esa área, porque era de, si mal no recuerdo, ella es de Alto Bio Bio, o era de Alto Bio, yo no sé dónde estará viviendo. En algún momento trabajé en una práctica, un alumno que coordinó ciertas actividades de Progresal en Los Ángeles, entonces está en el sector público, hoy día tenemos estudiantes en el sector público, yo tengo una amiga que trabaja en, coordinando Progresal en Quillón, tenemos muchos estudiantes también en otras municipalidades, así que el ámbito de acción es súper amplio, en el sentido de que está asociado siempre a la esencia que son los negocios. Excelente. La siguiente pregunta del público es, ¿cuántas prácticas son y cuántas horas en la carrera? Son dos prácticas, la primera está en el tercer año, después cuando tengo a la jefa, les voy a argumentar un poco, si mal no recuerdo, son 200 horas, esa práctica particularmente lo que queremos lograr es que ustedes conozcan una empresa y cómo funciona eventualmente una empresa en estricto rigor, el horario de llegada, el horario de salida, el trato con los jefes, la forma de vestir, porque van a dar cuenta que hay empresas que exigen cierta forma de vestir, por ejemplo el banco, otras no, y esa práctica se combina con clases, esa práctica está en tercer año, ustedes van tres veces a la semana, eventualmente lunes, miércoles y viernes, cuatro horas, en la mañana o en la tarde, y el resto tienen que ir a clase. Luego está la práctica final, que es el último semestre, que a diferencia de muchas otras carreras, esta práctica es un curso dentro del plan de estudio, no es una actividad fuera del plan de estudio, por lo tanto, una vez que ustedes terminan la práctica, terminan la carrera, esas prácticas son aproximadamente 600 horas, tres meses de trabajo, y en esa práctica ustedes lo que tienen que hacer es, bueno, desarrollar actividades que coordinan con sus supervisores en la práctica, pero también durante el proceso de práctica, ustedes tienen que ser capaces de detectar un problema, la organización, proponer dos o tres soluciones, y llevar a la práctica, o una propuesta de una de esas soluciones. Eso ya es para que pongan en desarrollo todo el conocimiento, y durante ese curso también, como es un curso formal, tienen el acompañamiento del profesor propio del curso, más un profesor tutor que los acompaña en el desarrollo de la propuesta, y la preparación del informe final. Yo he trabajado con varios alumnos en práctica, en ese curso, y como les decía, he trabajado con una alumna que estuvo en Recursos Humanos, en un core center, estuve con una persona que estuvo en adquisiciones del puerto San Vicente, si mal no recuerdo, luego estuve también el año pasado con un alumno que trabajó en el parque Pedro del Río Sañarto, en Hualpén, ahí tenemos otro ámbito de acción, una empresa sin fines de lucro, pero también que necesitaba un ingeniero comercial para la gestión, y con un alumno que estuvo en una empresa manufacturera que prestaba servicio a empresas grandes en el ámbito de acción, y esas son las prácticas y esos son los objetivos. Cristian, y la última pregunta, porque ya se nos van a cumplir los diez minutos, para aquellos alumnos que probablemente les cueste más, ¿existe algún horario de atención abierto a la atención desde los académicos hacia los alumnos para resolver dudas? ¿existe algún tipo de ayudantías en la carrera? Sí, bueno, nosotros de manera formal tenemos horario de consulta para los estudiantes, y ese horario de consulta puede ser formal o informal, en el sentido que nosotros les damos un par de horarios, pero los alumnos nosotros siempre los podemos recibir cuando estemos desocupados. Todos nuestros cursos, o la gran mayoría, siempre tienen un horario de ayudantía, entonces eso permite mezclar la actividad que hago yo en la clase, que es netamente teórica o con algunos ejercicios particulares, y luego los ayudantes que les desarrollan mucho de los ejercicios que son eventualmente olobles en la rueda, y ellos también, los ayudantes, les dan mucha información de cómo enfrentar los ejercicios. En casos particulares, tenemos un programa de tutoría donde tomamos a los estudiantes que pueden tener muchas más dificultades, ciertos ramos particulares, y los concentramos en grupos pequeños de estudio para que ellos puedan también desarrollar sus habilidades. Hay una mezcla importante entre las clases teóricas que desarrolla el profesor y las clases prácticas que desarrolla nuestros alumnos ayudantes, que en muchos casos son sus mismos compañeros de cursos superiores. Claro. Excelente, Cristian. Mira, agradecemos enormemente tu tiempo, tu buena disposición y la claridad en tus respuestas. Esperamos que a los chicos les haya servido, ¿cierto?, esta entrevista, pequeña entrevista, Clemo, al académico de la carrera de Ingeniería Comercial. Así que muchas gracias, Cristian. ¡Gracias! ¡Gracias!